bueno esta es otra iglesia en Mazatlán se llama Cristo Rey bueno se cuenta que había en este sector en esta parte de Mazatlán había como una loma con piedras y bueno hace 80 años atrás la hicieron en este lugar que era un lugar muy bueno para hacerla muy fuerte tenía una base sólida la iglesia es muy grande se llama Cristo Rey es otra de las iglesias que está acá en Mazatlán bueno